En operativos de control adelantado por las autoridades de policía en las carreteras del Magdalena Medio, incautan aproximadamente 30 kilogramos de marihuana tipo Cripi, las cuales se encontraban camufladas en las llantas de repuesto de un vehículo que se movilizaba en la vía nacional Río Hermitaño-Lalizama, sector conocido como Campo 23. Una persona fue capturada en este hecho por tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. En coordinación con Ejército Nacional, unidades de la seccional de tránsito y transporte realizan la captura de una persona y la incautación de 30 kilos de marihuana estupefacientes que venían siendo transportados en un vehículo de servicio público. Importantes resultados en cuanto al tema de estupefacientes. Durante las últimas semanas se han incautado más de 1.150 kilos de marihuana en los diferentes controles realizados por la unidad de tránsito y transporte. El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Uri de Turno de Barranca Bermeja. La Fiscalía Uri de Turno de Barranca Bermeja